¿Qué haces aquí? ¿Qué haces así? ¿Y cómo entraste? No hay nadie en la puerta al que puedas manipular. De cuando me pediste que la decorara y la sintiera como mía. Sí. Buena época, sí. Por favor, siéntate. Ponte cómoda. ¿A qué viniste, Carla? Pues vine a decirte que lo siento. De verdad. Y que eres un chico fabuloso. Yeray, eres un chico fabuloso. Vales muchísimo la pena. Cualquier chica mataría por estar contigo. Cualquiera menos la que lo dice. Claro. Es que ya sé cómo es. Te lo digo en serio. Carla, lo último que necesito ahora es tu lástima. De verdad. Así que, por favor, vete. Bueno, bueno. Vamos a dejar de victimizarnos. Porque yo a ti tampoco te gusto. ¿Perdona? Pues eso, que ni tú me gustas a mí, ni yo te gusto a ti. Ajá. Y lo que yo hago hace meses... ¿Tú cómo llamas a eso? A ti te gusta lo que represento. Y lo bien que quedo en la escenografía que montaste para ganarte los likes de los que te humillaban cuando eras el otro Yeray. Mira tu cuerpo, tu ropa, tu actitud. Hasta creaste tu propia red social para conseguir que te veneren en ella. Y yo, pues, solo fui un adorno más para ti. Y yo un chico andante para salvar tus bodegas, ¿cierto? Pues lo que te estaba diciendo. Que no nos gustamos como fingimos que nos gustamos. Y aún así, tuve la oportunidad de conocer al verdadero Yeray, que está detrás de las selfies. Y te digo una cosa, es un tipo maravilloso. Mucho mejor del que te has inventado. Probablemente, cualquier chica mataría por estar contigo. Cualquiera menos yo. Así que... Al carajo los likes. Y al carajo las bodegas. Ya terminemos de perder nuestras vidas por hacer lo que los demás quieren, ¿no? No tienes que demostrarle nada a nadie. Ahora, ¿puedo abrazarte? Como amiga y sin manipulación de por medio. ¿Qué? Así... Bien. 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 Gracias.